¿Qué es lo que conocí en el colegio? Pues, creo, lo que conocí en el colegio es que un rayo se produce cuando las nubes chocan. Sí, pues en ahí cae un rayo. Yo de los rayos no sé nada, o sea, absolutamente nada. La fricción cae en las nubes, generan una diferencia de potencial, del potencial que hay en el cielo y la tierra y eso hace que se genere una descarga directa de electrones hacia el suelo. Realmente el rayo es un fenómeno físico producido por partículas, llamémoslas iones, que se depositan en las nubes como iones negativos y en la superficie de la tierra como iones positivos. Esa acumulación, obviamente, cierra circuito en el momento en que haya un cambio por humedad o por temperatura. En el momento en que se cierra el circuito, salta lo que nosotros llamamos el rayo, pero el rayo no va realmente de la nube a la tierra, realmente y físicamente va de la tierra hacia arriba, hacia la nube. Lo indicado es utilizar pararrayos, pero esos pararrayos también deben tener alguna geometría específica, porque también generan pulsos electromagnéticos y a veces podría considerarse que sea peor el remedio que la enfermedad. Ese pararrayos, que no es otra cosa que pedazo de metal, generalmente buen conductor, cobre, debe estar conectado a tierra y debe haber un buen punto de tierra abajo, en el piso inferior o directamente sobre la tierra. Aquí, obviamente, el río Medellín nos genera una humedad muy próxima al 65, entre el 65 y 70% de humedad relativa, razón por la cual es muy alta la incidencia de rayos en esta ciudad. Que si tengo algo de metal, me puede caer un rayo. Con el volumen de los equipos de sonido, de los televisores, que hay que mermarlo, porque eso atrae más a los rayos y que lo mejor es desconectar todo para que los electrodomésticos no se quemen. También hay mitos alrededor de que los árboles los atraen o algunas antenas de metal o ciertos objetos son atrayentes de los rayos. Que los espejos los atraen, que no deben estar en el exterior, porque donde hay un espejo puede caer un rayo. No, la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo es muy baja. Si uno está cerca, al punto donde cayó el rayo, el pulso electromagnético perfectamente lo puede llegar a matar. No solamente por la radiación electromagnética, sino porque como se genera una onda mecánica en la expansión, lo tira contra algo. Si hubiera una tormenta, ¿dónde me refugiaría? Pues yo creo que en un lugar, tengo entendido, lejos de vidrios. Me refugiaría más que todo por el agua, porque a mí de los rayos no me da miedo, no veo ni siquiera el sonido, nada. En lugares que estén aterrizados, luego en las casas. El punto más seguro es el automóvil, puesto que tiene el comportamiento de una jaula de Faraday, en donde esas cargas van a cerrar circuitos a tierra, pero por la superficie. No me refugiaría, por ejemplo, debajo de los árboles. Pues el mejor lugar para refugiarse por así en una tormenta de rayos es en un carro y alejarse de los árboles, supuestamente. Aproximarse a un árbol o a cualquier punto desprotegido por falta de para rayos es altamente peligroso. O sea que en una tormenta aléjese de los árboles. Generalmente los zapatos, mientras estén secos, son un aislante, entonces el rayo busca un camino más fácil. En el baño. Definitivamente me escondería en el baño. Si cae un rayo me escondo en el baño. El baño lo salva uno de todo, ¿no?